La saga entre Sebastián Resendiz y Kimberly de las perdidas continúa, ya que pues ya ustedes saben que tuvieron su altercance cuando pasó lo de la rueda de prensa con Wendy, que desafortunadamente un influencer perdió la vida. Unos días después, los periodistas entraron a su manera a buscar a Wendy. Como siempre lo hacen, amontonaron y Kimberly pues tenía lugares que ir. También Paola tenía lugares que ir y pues entre ellas decidieron abrirse el camino entre los periodistas o los reporteros, como les quieras llamar, para poder salir. Y pues muchos se indignaron. Uno de ellos fue Sebastián Resendiz, que pues hasta le contestó, le dijo, no pierdas el piso. Yo no ocupo un influencer como tú. A mí no me importa el influencer como tú, pero ay, cómo cambian las cosas. Porque aparentemente, este Sebastián, pues está retando a Paola, o perdón, Kimberly. Y Kimberly está retando a Sebastián a entrar a la casa de los famosos. Hicieron un video, la verdad, muy cringe. La verdad, sí me dio, me dio cosa, me dio cosa. Entonces veamos cómo se respondieron. Y más bien, primero veamos el tuit de Sebastián. Dice, el reto está lanzado a ver si eres tan frontal como dices. Kimberly, te espero viernes de la mañana para encerrarnos en la casa de los famosos México. Entonces vamos a ver, vamos a ver el video. Los videos, son dos videos sin un clip. Y lo vamos a comentar porque tengo preguntas. Tengo muchas preguntas acerca de esto. Entonces, ¿qué les parece si, pues, veamos que tuvieron que decirse entre ellos? Ya basta de que me digan que el Sebastián Resendiz, Sebastián Resendiz es el otro. O sea, que el Sebastián Resendiz para ti, ¿qué es, hermana? Recuerda que nomás lo aventé porque se ganó su aventada y ya está ahí. ¿Por qué creen? Lo reto a que si voy a entrar yo a la casa de los famosos, chiquita, lo reto a que vaya y se encierre conmigo, conmigo, así como lo ve, conmigo. A ver de cuál perra sale más conmigo. O sea, no entiendo eso. Lo que está diciendo ahí Kimberly es que ella está siendo considerada para entrar a la casa de los famosos o no entiendo. Si yo entro, o sea, eso no entiendo exactamente a qué se refiere. O nomás está diciendo lo puedo decir o para crear especulación o crear emoción acerca de la casa. Resendiz, ¿estás mirando esto? Te reto. Muy grosta. Pero, o sea, ¿retar a qué? O sea, el casting lo hace la producción de Televisa. O sea, no cualquier persona se puede meter porque, o sea, si yo reto a alguien también me puedo meter. Lo que no entiendo, alguien me explica. Kimberly, Irene, retaste a la persona equivocada. No sé por qué cuando habla este güey me da tanto cringe, la verdad. Perdón, déjalo, empiezo otra vez. Pero, o sea, sus manerismos me da tanto cringe, me da tanto cringe. Oye tú, Kimberly, Irene, retaste a la persona equivocada. Pero, por supuesto que acepto tu desafío. Así que, te espero el viernes. Habla como villana de novela. Bien actuado, es mal actor. A las nueve de la mañana, en Televisa San Ángel, para que tú y yo entremos a la casita de los famosos México. Pero, ¿por qué entrar el viernes? El viernes empieza hasta el domingo. O sea, no entiendo. Es como marketing, se van a encerrar por dos días. Creo que ese no fue el reto que hizo Kimberly. Y si fue el reto que hizo Kimberly de entrar por dos días, porque la casa ya empieza el domingo. Entonces, tiene que salirse, porque seguramente no son parte del elenco. No entiendo este reto. ¿Qué reto es este? Se me hace muy tonto. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. ¿Qué? ¿Quién tiene la lengua más larga? ¿Qué? Y la cola más corta. Puro refrán. Puro refrán. O sea, ¿eso qué significa? Te llevo un librito, eh. A ver si no te da comezón. Ahí te espero. Te llevo un librito, a ver si no te da comezón. Está haciendo referencia a que, pues, le había dicho Kimberly en su video, cuando lo respondieron, si se acuerdan. Que este señor le dijo a Kimberly que no sabía ni leer. Que se educara. O sea, la llamó ignorante, la llamó illiteraria, illiterate, illiteraria, no sé cómo se dice en español. Pero bueno, no sé. Esto, la verdad, sí se me hace un poquito armado, se me hace un poquito como para llamar la atención. Porque este Sebastián no es buen actor y su forma de actuar, la neta, sí me cae mal. No tengo nada contra él personalmente, pero no me gusta cómo actúa, no me gusta cómo habla. Se nota que está muy alzado en sus egos. No sé si piensa que va a ser un talento en Televisa. Ya sé que es reportero, lo vi, vi algunos clips de él cuando estaba lo del caso de Héctor Parra. Que estaba allá afuera, adiando sus videos, y no, estamos aquí afuera. O sea, no sé, no sé, se me hace una persona que en la cámara no da mucho que hacer. O sea, yo tampoco siento que doy mucho impacto en la cámara, pero no sé, no sé. Es mi opinión, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? ¿Ustedes opinan que es planeado? ¿Opinan que no? ¿Que sí, que se están retando? O sea, ¿y cómo va a funcionar esto de mañana a viernes a las 9 de la mañana si el show empieza el domingo? Déjenme saber ustedes qué opinan en los comentarios. Y también dejen su like. Pero bueno, este fue un limón quick. Espero que se hayan divertido, informado. Igual, si quieren ver más contenido, denle click a alguno de los videos que aparecen ahorita en pantalla. Y pues, suscríbanse y nos vemos. Hasta la próxima.